hola bienvenidos al canal de exclusivo muebles en el vídeo de hoy os traemos la renovación de un antiguo conjunto de comedor está compuesto por una mesa y seis sillas es un conjunto muy bonito pero bastante bastante antiguo y lo vamos pues a dejar así como lo veis como en todos los trabajos que hacemos el primer paso es limpiar muy bien todo el mueble vamos a limpiar la mesa vamos a limpiar las sillas la mesa como veis es extensible es muy grande y también pues necesita bastante limpieza porque tiene mucho polvo pues de todos los años que tiene hay zonas que seguramente nunca habrán sido limpias como son las partes de abajo una vez esté bien limpia la mesa y seca pues vamos a proceder a decapar a mí me gusta utilizar el decapante en gel se siguen las instrucciones del fabricante se aplica el decapante se deja actuar y luego lo retiramos con una con una espátula y a continuación se lava y se remueve la el sobrante pues con con lana de acero y en este caso con agua hay algunos que tienen que utilizarse agua raso disolvente no es este el caso como veis en lo que es el lava la parte extensible de la mesa pues ha funcionado bastante bien el decapante y ha conseguido remover el barniz lo que es en la en el sobre la parte pues fija del sobre pues la cosa la cosa cambia aquí como podéis ver hemos dejado actuar el decapante el tiempo indicado y cuando intentamos levantar con la con la espátula pues no había forma de levantarlo porque porque tiene un barniz de poliuretano muy antiguo y aparte tiene pues inmensas capas o sea que ha hecho una es una película muy gorda casi como un cristal y la única forma de removerlo pues es esta que estáis viendo que es utilizando una pistola de calor poco a poco y con mucho cuidado de no dañar la chapa de madera del nogal pues hemos ido quitando la capa esta gruesa de barniz que tenía mirar todo esto es lo que lo que ha salido de del sobre cuanto a las sillas pues mucho más fácil porque las sillas sí que tienen un barniz normal entonces con él con el decapante ha sido suficiente para quitar el barniz viejo que tenían ahora las zonas que tengan relieves o que estén con la madera tallada a mí me gusta utilizar la lana de acero y frotar con la lana de acero porque ahí es difícil llegar a rascar con la espátula pero en cambio la lana de acero pues llega muy bien a todos los huequecillos y decapa muy bien aquí podéis ver ya una de las sillas completamente decapada y lo que es el sobre de la mesa también después a continuación lo que se va a hacer es es lijar hay que tener muchísimo cuidado al lijar el sobre de la mesa vale como digo es una madera no es madera maciza es una chapa además es una chapa bastante fina entonces yo utilizo pues esto es una lija de 240 lo que estoy utilizando vale porque a la que le metieron una lija un poco más un poco más gordita pues me llevaría toda la toda la chapa no sé si apreciáis por ahí que tiene unas manchas un poco más claritas pues eso es masilla que he reparado algunos puntos donde la chapa estaba dañada y le he aplicado masilla de tono de tono nogal y ahora pues al lijar se debería de quedar todo bastante igualado en los pequeños huecos donde no llego bien con la con la lijadora eléctrica pues utilizo una una lija de mano y pues lo elijo manualmente el siguiente paso es unificar el tono de de toda de toda la mesa del sobre recordar que he puesto más y en algunos puntos aparte había alguna alguna otra mancha que pese al lijado se seguiría se sigue notando así que le aplico pues un barniz es un barniz de color nogal para unificar toda la superficie repito el mismo proceso en la parte extensible de la de la mesa en las alas lijado y a continuación voy a aplicar una mano de barniz de color nogal una vez esté bien seco el barniz le paso otra vez con la lijadora para que la superficie quede muy suavecita en este caso voy a utilizar una lija de 600 y a continuación eliminó el polvo y ahora voy a aplicar un barniz de alta resistencia voy a utilizar un barniz de poliuretano con base agua nosotros siempre intentamos utilizar barnices y pinturas a base de a base de agua y aplicó a todos respetando siempre muy bien los tiempos de secado y dejando entre mano y mano en este caso le voy a aplicar tres manos más de barniz este caso es un barniz pues satinado mientras se seca el barniz voy avanzando con las patas con la estructura de la mesa y lo limpio muy bien con un trapo y alcohol para eliminar los restos o algún resto de polvo del lijado o resto de decapante y voy a empezar por aplicar una mano de imprimación y repito lo mismo en las sillas también limpiar muy bien con un trapo y con con alcohol dejar secar y aplicar una mano de imprimación ya el siguiente paso es pintar voy a utilizar un tono blanco roto y voy a pintar pues toda la parte que va pintada que es la las patas de la mesa y las sillas esta pintura estoy utilizando milk paint esta pintura tiene muy buena cobertura así que en principio con dos manos y lijando como en como siempre lijando entre mano y mano y dos manos de pintura será suficiente finalizadas las tareas de de pintura lo que haré a continuación es decorar voy a empezar por las sillas y voy a poner en dorado lo que son los relieves los tallados para que quede un dorado bien vivo voy a utilizar pan de oro así que empiezo por aplicar el micción que tendrá que secarse durante unos 20 minutos media hora aproximadamente y después se le pondrá el pan de oro por encima y después de aplicar el pan de oro en todas las zonas que quiero que vayan en doradas voy a utilizar la pincel un pincel un poco más duro y voy a remover pues todo lo que todo el excedente todo lo que se suelta lo que no ha quedado bien adherido y además voy a utilizar también una una lija y voy a crear un efecto decapado yo quiero que se vea pues como como antiguo el mismo proceso lo voy a repetir en la en la mesa en las partes que están talladas de las patas de la mesa lo que está decorado le aplicado el pan de oro y ahora con con la lija voy removiendo el excedente de dorado y aparte voy desgastando en algunos puntos para crear el efecto decapado y para terminar de crear el efecto envejecido voy a aplicarle una cera oscura antes de la cera oscura siempre me gusta aplicar una cera clara por debajo porque luego me es más fácil controlar la intensidad del oscuro aplicó cera en color y a continuación voy a aplicar una cera es una cera marrón bueno esta es bicolor nogal y la voy a aplicar pues sobre los sobre los relieves para para crear esto un efecto un efecto así envejecido después de aplicar cera no me ha gustado el resultado me pareció que quedó muy apagado y yo el envejecido pues lo quería más que se notara más así que pase al plan b que es aplicar betún el con el betún veréis que el efecto envejecido es mucho más intenso y mucho más notorio que con la cera se aplica igual se aplica con un pincel y antes de que se seque hay que ser rápido porque seca bastante bastante rápido con un trapito pues se remueve el excedente las manchas se pueden quitar utilizando pues la cera incolora y aquí tenéis un pequeño adelanto de cómo va a ser el resultado final no queremos alargar mucho más de este vídeo porque si no se va a ser muy pesado y muy largo vamos a guardar para la segunda parte lo que es el proceso de tapizado de las sillas terminar de decorar y en ese vídeo pues ya os enseñaremos todo el conjunto completamente terminado así que seguirnos para no perderos el resultado final vamos a guardar para la segunda parte lo que es el proceso de tapizado